Anoche estuve soñando que Petro se había muerto y que andábamos rumbeando todos en el cementerio que el precio en la gasolina había vuelto a rebajar, que les había dado el COVID a todos los de las FARC que habían visto a Francia Márquez saliendo del cementerio, muy humilde, muy sencilla, montándose al transmilenio que habían visto por un punín a Verónica Alcocer, buscando cucos baratos en la feria del Brasier Apenas llegó Petrosky, tocando duro el portón, salió el diablo a recibirlo, le dijo que hubo patrón Usted que hace por aquí, sin completar la misión, acuérdese que en Colombia usted es mi representación Yo me desperté llorando, al ver que nada era cierto, ni Petro ni Francia Márquez, ninguno se había muerto Cogí el que rugió a tantear, muy sumiso y muy sutil, y el de la gasolinera dijo anoche subió otro luis Asstrolló mi ex- Kent 崖 Yo meędr Ethan Yo me города Yo me Y Yo me Lo